Si, la zona viene en pura, weón, yo no creo que alcancemos Si, 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 si El que no va a alcanzar es el compadre que se quedó Mentira, no vamos a alcanzar, marica, no vamos a morir No, marica, no vamos a morir todos Papi El compadrito se quedó, se va a morir el compadrito No, para ver que lo echando en los techos Se quemaron un 3 en la nube, por eso yo no queda Por esto me muero, esto Y el cerco de repartir con el on- 레�-Sol Que me lo va a ver compadrito ahora si acá Que estamos listos más Y Aquí en nuestras armas no hay nada intención, lo que pasa es que nos acercamos al estadio, y acá hay una fila de equipos, si toca donde está, en las armas, vamos a las armas, o sea, el edificio de las armas, digo, no, no, es que no vamos. Objetivos de la recompensa identificados, tienes permiso para atacar. Todos tienen, ¿todos tienen qué? ¿chaleco? No, compadrito, yo no. Yo llevo chaleco de médico. Yo llevo uno de sobra, ¿quién lo quiere? ¡Pure, compadrito! ¡Pure, pure, pure! ¡Me voy, me voy! La zona, la zona, la zona, compadrito, la zona, la zona. ¿Cómo lo protegeron? Ya les paso un chaleco de médico que tendré en la moto. ¡Pure, pure, pure, pure! ¡Pure, pure, pure! ¡Pure, pure, pure! Tenemos plata y aquí tiene, muchachos. ¡Pure, pure, pure, pure! ¡Pure, pure, pure! Se las tiro. ¡Ay, la puta me caí! ¿Dónde, Juan? ¡Dónde, Juan? ¡Dónde, Juan! Yo traje. Yo también dejé plata. ¿Qué compro? Lo que quiera. ¡Guau, a ver, ya compré! ¡Como ha dicho, bien! ¡Como ha dicho, bien! ¡Dé! Ahí les en... ¡UAB hostil! ¡Arriba! ¡UAB hostil! ¡UAB hostil en este sector! Ahí les en un chaleco. ¿Sí lo pilló? Sí, ya lo cogí. Gracias, compadre. ¡Ay! Me miran, me miran, me miran de abajo. Ah, se ve el chaleco por si alguien tiene falta. Me sube hasta el UAB por el suelo. ¿A SAMU? SAMU no lo veo. Aquí estoy. Y esto, acá, acá vemos ahorita, miren. Aunque podríamos... Van pasando, van pasando el cliente. Hay movimiento A los goles de las placas Váanse ya, váanse ya Porque ya, ya, ah, fue puta Nos castellan este pedazo Cambiando de posición Tenemos una muevecita aquí atrás Ah, sí, 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 ya, ya Pónganle que vamos aquí a este lado Ay, que me mató ¿Listos? Vámonos Nubecina Nubecina de mi amor Vamos a morir No, ahí hay gente Hay mero calentado A la mano,ñuelto acá Ahí está, dude A un portador, me está calentado Vale, me están dando para atrás Llegué con un viejito Con la órgano ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡UAB hostil, arriba! ¡Adiós! ¡UAB hostil activo! ¡Contrato, Fakito! ¡No queda tiempo! ¡Adiós! Ayuda, viene otro aca, viene otro aca, ayuda Así es que me gusta ganar aquí Ay, con orra me asuste Hay un marascao A que parís Ahí me están viendo, me están viendo ahí, ahí viene, viene Me he disparado, me he disparado Su puta madre Me ven, me ven por la izquierda Hay ahí, man Toca salir por la izquierda Muerto, 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 muerto Hay otro, hay más, más Están disparando Salgan a la izquierda, ¿Listo? Ya son Sí, sí, es que mate Aquí hay otro No, es que ya tengo, no tengo, no tengo placas, no tengo nada No, es que no, no tenía, no podía comer Y el hijo de puta, ¿sabe qué hizo? Se quedó esperando que revivieramos para quitarle la kill al man de arriba que había matado Que hijo de puta No, le pasa No No, no Uy, no ¿Dónde estoy? ¿Dónde caigo? Voy a caer como puedas Es que está calentado A la derecha, resurgimiento está por terminar Ah, que mentira, se pare un ataque que no se desdende. Caigo con ustedes. No se agacha el muñeco, ¿cierto? No, ya no. Si, ya no, yo intenté que no. Bueno, voy a conseguir cositas aunque no tengo nada. Vamos a la orilla, entonces vamos a ir hacia atrás. Voy a ir acá. Hasta un horito de 30 balas no me sirven. Churrito, una de hacks infinitos. Aquí, agente. Agua, agua, agua. Escucha agua. Que huele a quemado, ¿será que yo soy el que tengo algo? No, no soy yo. ¿Cómo será mi cerebro? De tanto pensar. Mucha, mucha people arriba. Son ustedes y escuchan. Pero no. Yo estoy arrestado. Acá, acá, acá. Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Pero, pero, pero tantito. No, le dispara. No, le dispara. Ah, le hubiera disparado a la mamá. No, porque eran dos, yo estaba me andando allá. No, es que estaba todo el equipo ahí, son cuatro. No, son cuatro y los señalé ahí. Eh, para ir a los manes, los manes sí tienen cositas y tenemos que... Sigamos, sigamos buscando más bien, sigamos buscando cositas. Tengo una VAS y una... Mira, tengo una M4, listo. Ya nos exhibiste. Dice... Mira que hay una caja. Ush, marica, loca. Es que hay gente ahí, weón. Uff, como cuatro equipos ahí. Estación de suministros enemiga en camino. ¿A dónde? ¿Tocas en esta casa, muchachos? Ah, esta casa no se... No baila, Ñero. No Ñero, ya. Mira que hay, aquí hay man. Va a tocar, ¿sabes cómo? En el... Acá. En el jardícito eso. Avanzando a la zona segura. Ay, hay gente, hijueputa. Conorre. No, no sé qué hacer, papi. Vamos a morir. Venga, se comprometen a matar gente. O nos matamos. Ya llevo... O sea, que compran cosas a la... Sí, 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 sí. Aquí hay un Cell Reviver. A mí me sirve. Un ataque, C2. No, abre la puerta, no sea maleducado. No. No estamos más muertos. Acá hay una de ISO. Acá hay una de ISO. Acá hay una de ISO de 2. Ay. Yo, yo. Nos entró uno. Tengo alerta máxima. Cojan cositas, cojan cositas. Creo que la zona no... La zona es papá y la papis. Tengo la ventana abierta. Con razón, tengo frío. No, esta arma que yo le escogí a este man. Y fue un subfusil que hago. Ah, necesito el subfusil de asalto que dije. Allá, ya vengo. Aquí hay varios subfusiles porque había subfusil acá. Ay, no tengo agua. Ustedes soltaron la caja de balas, ¿no? Vamos a soltarla porque yo... Acá está, yo la cogí, yo la cogí ya. No, yo ya cogí una. Ah, bueno, ahí. Yo también tengo una. No. ¿Dónde está? Eh, por acá. Ahí está. Yo también tengo una... Una de munición. Oh, oh. Yo cae de una. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Acá. Todos acá, todos acá. Acuérdense que estaba en la zona horrible aquí este pedazo, ¿no? Deberías dirigirte a la zona segura. Métas en esta. Métas en acá. Ahí me están viendo. Sí. Qué trágico. No, bueno, gracias. Gracias, hermano. Dios me los bendiga por su tan amable acción. No, pero se revivió hasta con la reda. Quieto, pirobo. Juan está arriba solo, ojo. Sudo. Este tipo de puto es un francotirador. No. Corremos, corremos, corremos. No baila. Arriba. Se muere, se muere. Se muere, se muere. Arriba. Acá dentro también hay uno. Ocultense, ocultense. Sí. No, no, no. Hay color real. La zona hacia la izquierda. La zona segura ahora. No, 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 no. Hay gente. Acá. Iré por aquí. Arriba. Justo arriba. Sí, sí, sí. Yo lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Samu, Samu, Samu. Samu, venga. Le quité placas. Sí, 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 sí. Cae otro. Samu, esto no. ¿De cuándo? Venga, Samu, venga, Samu. Mateo a uno. Que lindo. Mateo a uno, pero el otro no mató a mí. Mateo a uno, pero el otro no mató a mí. Mateo a uno, está loca. Ay, qué buena. Nada. Ay, Dios. Teníamos que la otra. No, 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 no. No. Uy, círculo final. Creo que está arriba el manis. Carlos Manis. Carlos Manis, Carlos Manis. Carlos Manis. Dos manis son de distinto equipo. Que se encuentran entre ellos. Sí. Sí, ya, ya se mataron. Están acá. Sí, queda uno. Listo, ya se mataron entre ellos. Ya queda solo uno. Está por allá, tío. Iván. Escucha ahí, escucha ahí. Déjelo ahí, déjete. No se vayan a... Sí, ya murió. Sí, ya murió, ya lo dije. Estaba acá. El que mató, no el que mató. Sí. El otro ha salido bajo el puente. Sí. No tiene más por dónde. Ahora espero que no tenga máscara, ¿no? Ah, pero bueno, ya la máscara. No, ya la máscara no le va a dar. ¡Saca, saca! Aquí está arriba, arriba, arriba. Ahí está, arriba, arriba. Ahí está, arriba, arriba, arriba. Ahí está, arriba, arriba, arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No, el man, el man lo que hizo fue en el agua, en el agua se fue y rodeó, rodeó, yo perdón. Mató al man y se fue por el otro lado y se gastó toda su máscara. Cuando alcancé a verlo es que como no estaba el perro no me avisó, me tocó con la mía. No, esa estaba, esta estaba más perdida hace como desde que iniciamos. Creo que les dije que entraba yo a arreglar la partida. No es mal. Ya se rescató la noche.